La Comisión de Postulación tiene a su cargo designar a los candidatos para que el presidente elija dentro de estos al próximo jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026. Según lo establecido por la postuladora, para que un aspirante pueda ser elegible a candidato y formar parte de la nómina de los seis electos, tiene que tener una nota mínima de 70 puntos, misma que al momento solamente uno de los evaluados ha logrado alcanzar. Hasta esta hora, la postuladora ha evaluado a los aspirantes de la siguiente forma. La evaluación se mantiene y continuará el martes, fecha en la que se espera que concluya con la ponderación de los 15 expedientes, para que el miércoles 20 de abril inicie la discusión y votación para la formación de la nómina de seis candidatos.